Para Doña Virginia Rosales, la Navidad y el Año Nuevo tienen un sabor muy especial. Y es que desde hace casi 30 años, su sazón está presente en la mesa de muchas familias armantinas que se reúnen para celebrar estas fiestas. Hago tamales, hago pierna, hago rollo. El rollo es un bistec a lo largo. Y luego lleva jamón, lleva queso asadero, lleva tocino, lleva salchichas, lleva zanahoria, lleva este hierbo de olor y lleva pásas y se enrolla. Doña Virginia tiene un toque especial para preparar la tradicional pierna que se acostumbra a cenar en las festividades navideñas. También deleita a la ciudadanía armantina con el pozole, los tamales y es muy conocida por sus buñuelos, un postre que incluso es solicitado por gente que vive fuera del país. De mi suegra, todo eso viene de mi suegra. Y cosas de otras que me fui a un... cuando estaba la casa de cristiandad, pues ahí me enseñé a hacer varias comidas. Pero pues como yo no tenía horno, no tenía nada, pues nomás hacía lo que se hacía en la estufa. Doña Virginia luchó 10 años contra el cáncer, se sobrepuso a la enfermedad y aunque le quedaron secuelas que le provocan mucho dolor y le dificultan moverse y caminar, no ha perdido su gusto por cocinar ni sus ganas de trabajar. Sí, siempre me gusta la cocina. Le digo a mi hija que no puedo ya casi mucho caminar porque estoy enferma de mis huesos. Me da mucho trabajo para caminar, para pararme, pero yo todavía tengo ganas de trabajar en la mesa. Yo tenía aquí una sanaduría, pero como me dio el cáncer, ya no pude. La secuela que me quedó fueron de mis huesos, así es que ya no puedo movilizarme ni cargar así cosas pesadas porque se me van las fuerzas. Pero todavía moverme para hacer mis cosas en la mesa sentada, todavía puedo. No he perdido las ganas de trabajar. La pierna, el pozole, los tamales, el rollo de carne y los buñuelos que prepara Doña Virginia serán degustados por muchas familias almantinas. En esta cena de Navidad estará presente el toque y el sazón de Doña Virginia. En las imágenes Francisco Ramírez, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.